Este es un ejemplar que llegó a Corpo Caldas producto de un rescate el cual realizó uno de nuestros funcionarios después de recibir una solicitud de la comunidad porque habían encontrado este animal en vía pública desorientado se trata de un neonato de la especie nacional alivivácea que inició su proceso de rehabilitación Con Corpo Caldas estuvo bajo cuidado estricto veterinario durante 24 horas y monitoreo durante sus primeras dos semanas acá y hoy estamos trayéndole a su segunda fase de la rehabilitación un recinto bajo condiciones controladas en el local de Paso de Fauna Silvestre Torre 4 para posteriormente dar su traslado a la zona de preliberación En ese momento el animal está consumiendo alimento a voluntad se alimenta por sus propios medios se está empezando a reconocer fuentes potenciales de alimento y estamos empezando a estimular comportamientos de casa esperamos que este animal evolucione satisfactoriamente y adquiera las habilidades naturales que le permitan sobrevivir en el medio natural les invitamos a no tener, a no comprar, no vender fauna silvestre y a conservar todos nuestros recursos naturales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!